... Quiero dar a conocer este horno incinerador que tengo en mi respaldo. Es un aparato innovador, que es el primer aparato donado por la embajada de los Estados Unidos a Guatemala, que en ningún otro país centroamericano existe. Y hemos podido tener algunos avances representativos, como puedo dar a conocer en este momento. En un año pudimos realizar algunas pruebas con este aparato. Digo pruebas porque aún todavía no nos han hecho entrega de este aparato al Ministerio de Gobernación para que como Policía Nacional Civil podamos trabajarlo, utilizarlo al 100%. Sin embargo, en el 2014 pudimos, en conjunto con la Comisión Incineradora del Ministerio Público, que consiste en el Ministerio Público, la Comisión Incineradora y la Policía Nacional Civil, pudimos llevar a cabo varias diligencias incinerando 14.000 kilogramos de sustancia sólida, fenilacetamida, 1.476 kilogramos de droga denominada cocaína, 158.128 litros de sustancia líquida, fenilacetato de etilo. Esta sustancia es una sustancia controlada que aparece entre las tablas, entre la tabla 1 de las sustancias controladas, que sirve para la elaboración de la droga. Definitivamente, al hacer la entrega formal al Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil en conjunto con UNESA y otras autoridades interinstitucionales, podremos aumentar esta estadística.